El partido de esta tercera jornada de la Parlemo que en Liga 2021-2022 Lo hace ahora mismo el Alcoy que hoy viste de visitante Camiseta blanquiazul para los alicantinos El Igualada que viste su camiseta habitual Ya ha comenzado el partido, ya se ha puesto en marcha esta tercera jornada aquí en el pabellón de las comas Teti Vives, Juan Nuevo Palau busca el disparo de pala muy potente Recupera Farrán Furmanche, quiere salir a la contra, el 2 del Alcoy, pase para Iván Morales Y gol, 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 gol Marca el primero al Alcoy, dispara primero el conjunto visitante Liga de Pera Cañellas, cuidado lo puede aprovechar Tom Baliu sale a la contra, pase para Jarar Riva Entre Tuti Vallelis, Ara Riva no consiguieron rematar esa bola Y ahora gol, 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 gol Iván Morales que hace el segundo para el Alcoy Doblete para el dorsal número 6 Pero esta vez le pillaron la matrícula a la pareja arbitral Es falta, es la quinta del Alcoy Y a la sirve el Igualada de Ales Marimón Cuando con Mar Farrallau se queda solo Gol, 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 gol. Marca Mar Palao aprovecha el mal balance defensivo del Alcoy. En la primera mitad lo ha salvado todo, pero en esta segunda, de momento, una, se ha colado y es gol, 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 gol. Ha entrado, parece que sí, es gol, lo celebran los jugadores del Alcoy. Arranca Agustín, bola que repele el Agidech, contra para la Igualada, entra por el lateral, solo Barnac Jeste y gol, 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 gol Disparados. Disparo de Gonzalo. De nuevo ataja Arash y Dech. De nuevo Arash y Dech. Doble intervención del guardameta del Igualada. No se lo pierdan. La Parlemoke y Liga está más viva que nunca. Karol pasa por detrás de la portería de Guiri. Se ofrece Barnat y este. Ahí está Barnat. Recibe detrás de la portería de Guiri. Gol, 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 gol. Gol, 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 marca Barnat y este. Hizo la jugada del pillo. Sorprendió a Guiri. Y marca el cuarto para el Igualada que los pone por primera vez en el partido en cabeza. Entra de cinco. Farrán Furmache. Disparo de Pera Cañellas. Lo desvía la zaga del Igualada. Se la jugará individualmente Furmache. Disparo de Tuti. La conserva. Barnat y este finaliza el partido, finaliza el partido. Acaba este igualada a Rigat. Alcoy gana el Igualada, victoria de mérito del conjunto de Cés Fernández.